El Diente Caliente El Diente Caliente A mi no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo firme el movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pistole calera Todos los demagogos me los quites de la vera Y como quieras se quieren queda pegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire el alba no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo Hasta los demagogos me dan palo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegan los chete, llegan los chete, llegan los chete Llegan los chete, llegan los chete, llegan los chete Desde que la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Llegan los chete, llegan los chete, llegan los chete Y aquí la cuenta que ag arguing qui le llega ya Llegan los chete, llegan los chete, llegan los chete, llegan los chete, intoleran los chete, llegan los chete, llegan los chete y llegan los chete Gracias.